en la calle de barcelona hoy en día es muy común encontrar drogas y más en este barrio qué tiene los dientes en la calle españa hay fentanilo en la calle españa está habiendo cada vez más en la calle de barcelona la sangre los calcetines y ayer salió la cárcel y ayer saliste de la cárcel nos adaptamos a veces 300 400 euros 300 400 euros por día eso en el crack fumando mil euros he llegado a gastar yo en una noche y amigo cómo conseguís eso una bici que vale mil euros la venden 400 acá hay una persona durmiendo pero vos estás hablando de esta epidemia en eeuu no estoy hablando de esta epidemia en españa tú vives aquí tú vives en esta tienda de campaña o sea esto es una medicación que te da una receta un médico de un ciclo nada la situación en la calle barcelona para que un buen químico puede generar el fentanilo o sea básicamente estamos hablando de breaking bad sí básicamente estamos hablando de algo similar a breaking bad amigos amigas nuevo vídeo de barcelona hoy estoy con mi amigo como estáis como va todo de barcelona a pie de calle y lo traigo por un tema sensible que es el fentanilo es algo que se hizo famoso en eeuu en esas calles llenas de drogodependientes se necesitan muy poca dosis para que sea letal es mucho más adictiva que la morfina y la heroína y lamentablemente ha llegado a barcelona por eso quiero venir a mostrarle una de las zonas más sensibles en este sentido que es el barrio del rabal les recomiendo ver el vídeo del que hizo sobre el tema dice bueno os cuento y no soy no para nada un experto pero hice un vídeo viendo una semana en la calle y allí averigüe que el fentanilo pues ya estaba por aquí como lo como lo llevan no lo llevan o lo meten poco a poco a través de pues las drogas más normalizadas como son la cocaína o incluso la heroína no es una cosa que se vea tan común como en los eeuu donde vemos esas calles llenas de gente pues así no en esta posición no la droga zombie le llaman no es no está tan normalizado por suerte pero está empezando a entrar obviamente que todavía como dice que no es masivo el consumo pero así es quería hacer este vídeo por lo menos para alertar de la situación y para mostrarles a ustedes la realidad que se está viviendo en estos barrios miren vamos a empezar a dar vuelta a la cámara esta situación una escuela de hambre la verdad y cada vez más y más pero está como está esta ciudad preciosa de los alquileres por las nubes trabajo precario esto era común antes o en el último tiempo las colas del hambre siempre han existido porque la pobreza en este sistema en el que vivimos pues latente pero cada vez crece más sobre todo en barcelona bueno qué tal cómo estás con este nombre samira samira y quieres contar un poco lo que yo te estaba diciendo es que se ve bastante consumo de droga en la calle barcelona no sé si tú eres consumidora qué consumo anfetamina 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 y hace cuánto tiempo consumes como un año y medio tú vives en la calle sí cómo llegaste a a esta porque que salen mis entre menores me quedé tirada no con casa ni nada en mi padre y ahora tengo 19 tienes 19 años y a los 18 años te sacaron te sacaron y quedaste en la calle tú solo consumes anfetamina cada día cada día cuántas veces por día más o menos y qué tiene los dientes y que eso que es por el consumo eso empezó hace como menos de un año quería preguntar el tema del dinero es complicado para ustedes conseguir el trabajo y la prostitución tú trabajas de la prostitución y con ese dinero tú consumes tú sabes de alguien que consuma fentanilo o sea se empieza a hablar del tema fentanilo tú no sabes lo que es el fentanilo bueno muchas gracias Samira un placer que vaya muy bien gracias hola señor ¿cómo le va? bueno a ver eso es importante el testimonio creo que de ella es tremendo porque la gente no sabe lo que es el fentanilo entonces ¿qué está pasando? muchas veces cortan las drogas las drogas más comunes como decía Guille claro igualmente no está normalizada y entonces no te la van a vender de golpe pero si te la van metiendo por debajo claro capaz que en Estados Unidos ya está atento a esto pero hoy en España todavía la gente como vimos no sabe claro y como te dicen que en Estados Unidos es una droga tan mala no te la vas a tomar aunque tú seas drogo de peninterno te la vas a tomar de primera o sea el nombre fentanilo acá claro pero si te la van metiendo por debajo al final te vas a tener la necesidad de tomártela y eso es heavy eh tío eso es tremendo esta mañana se fuman pipas de cristal y lo que hace es potenciarte la otra droga que llevas en tu cuerpo 10 veces ¿esto? o sea que son como cristales como cristal si yo he fumado crack lo que hace esto es potenciarme 10 veces lo que llevo el crack si he fumado caballo pues me hace que multiplique 10 veces el vicio del caballo ok el caballo es la heroína esto es la lírica a ver es una medicación que te dan para o sea esto es una medicación que te dan una receta a un médico si un psiquiatra no un médico un psiquiatra ok para que te relajes ¿tú sabes lo que es fentanilo? vale ¿viste las imágenes de las personas en Estados Unidos como zombies? si bueno me dijeron como que empieza a ver en la calle entonces ¿qué pasa? lo empiezan a cortar con cocaína o con heroína no sé si tú has escuchado algo de esto no pero lo que he escuchado es que es una droga muy fuerte que llega a matar ¿tú me puedes comentar un poco de cómo es el consumo? ¿hace cuánto estás aquí en la calle? el consumo es un... pues no se lo deshazas a nadie porque cuando te estás enganchado haces cualquier cosa o amenazas a tu familia llegas a robar a la gente eh... amigo te hago una consulta en la calle de Barcelona hoy en día es muy común encontrar droga? es muy común y si... más en este barrio en este barrio puedes encontrar tina, chocolate, heroína, caballo... o sea heroína así como el que sí dentro luego consigo un móvil que vale 600 un iPhone 14 lo venden 400 en las venas se pinchan y las tienen destruidas les salen granos, les salen heridas te ofrecís... se encheran en el cuello este amigo se pincha ¿vos amigo te pinchas acá? yo creo que le cuesta mucho salir de la droga más que salgo ayer de la cárcel la sangre los calcetines y... ayer salió de la cárcel ¿ayer saliste de la cárcel? sí, y se volvió a pinchar otra vez porque... ¿entiendes? entiendo ¿y vos crees que hoy la heroína es la peor droga? sí eh... la cocaína y el crack son ansiedades que tú sientes ansiedad ves al enfumar y te entra la ansiedad ese digamos hermano pero la heroína es dolor no puedes andar, no puedes comer luego con dos días de mono con perdón te entra de arreas hay gente que he visto que se ha cagado en cine ¿en el medio de la calle? en el medio de la calle se van cagando porque tienen un mono que no aguantan, ¿sabes? o sea, ustedes están viviendo en la calle sí, pueden mostrar a este tipo de amigo mío está dormiendo en la calle si llegas a venir un poco antes estaba toda esta fila de amigo chaval ahora se han ido a buscarse la vida se van a buscar la vida como sea se levantan, recogen su manta, la dejan ahí guardar mira, ¿me acompañas? o sea, acá hay una persona durmiendo mira, está la manta de él, está marrón ¿y vas a la sala de venopunción? sí, sala balbar ¿y vos ves algo positivo en esta política? o sea, que tengas un lugar donde poder pincharte o donde poder consumir sí, porque por los niños que van a la escuela para que no vean o sea, vos lo vas a hacer igual o sea, vos lo vas a hacer igual el tema es que lo hagas en un lugar, digamos, seguro, ¿no? sí, sí o sea, acá les dan de comer también o sea, los ayudan desde las parroquias y demás bueno, amigos, muchas... si quieres salir, no pasa nada no sé, como tú quieras ¿tú quieres salir en la cámara? no le digo solo su verdad tú, tú, coñón tú, cabullo nada, por eso cambiar, ¿no, mamá? salga, mamá sí puedes salir es para que tengas una imagen de un chico de España de Barcelona y tú le... muy buen chaval sí un hombre, en el lugar le vestida la cabeza porque también está liado en la puta droga y... o sea, tú quieres salir... toma pastillas ya ¿qué toma? ¿qué consume? yo soy... en el mercado... en el mercado... en el mercado... crack o crack crack, sí la droga en Barcelona, todos... la droga todos consumen todos consumen todos los que viven en la calle los que viven en la calle acaban consumiendo porque... pasan frío a veces de la... de la misma rayada de uno que está en la calle pues dice va, me voy a meter un... una plata o me voy a tomar una pipa de crack un chute ya más pa'lante o sea, se entra capaz por crack y después... sí empiezan luego con el crack les afecta mucho paranoias en la cabeza y para bajar ese consumo de... de paranoia del crack lo que hacen es fumarse una plata de orina y ahí empiezan con la heroína luego eh... nada, un placer chicos gracias por esto espero que la realidad cambie pronto muchas gracias y... de verdad o sea... sí ojalá que este vídeo sirva para algo para concientizar sobre la situación que se está viviendo en las calles de Barcelona es de lluvia, ¿no? este es de lluvia... bueno, se largó a llover y... nada... y la gente... y la realidad de la gente es buena mostrarla porque la gente vive en la calle duerme en la calle ahora el señor que estaba durmiendo se tuvo que levantar sí y toda esta plaza como me dijo mi compañero acá vive... tú vives aquí tú vives en esta tienda de campaña acá otra persona acá una chica también una chica también una chica también sí son jóvenes, guapas y acaban siendo... la vida de prostituta digamos se prostituyen para estar consumiendo porque a nadie les da... la forma de ganarse la vida es lo que vos dijiste sí bueno amigos muchas gracias por todo bueno que les sirva para algo tío ojalá y saludos a Argentina gracias amigos gracias nada... la situación en la calle de Barcelona eh... está lloviendo esto es lo que se enfrenta la gente que... que es consumidora que es dependiente de las drogas y me parecía que estaba bueno mostrarlo por lo menos para que no sea solamente palabras sino que también sean testimonios reales de personas que están sufriendo esto nada Ille un millón de gracias gracias a ti tío por dejarme participar en... en este reportaje que estás haciendo que la verdad que... es impactante cuanto menos eh... Barcelona a pie de calle uno de... de las personas que miro y que aprendo así que síganlo tu vídeo me llevó a mí a... a advertir o sea... por lo menos a estar atento sobre la cuestión del fentanilo gracias a ti tío de verdad eh gracias amigo bueno no me voy a quedar acá voy a seguir investigando y por eso me vine a ver al doctor Rafael Maldonado que es una de las personas que más sabe que más controla que tiene todos los datos de lo que está pasando en Barcelona para nutrir este reportaje con datos fehacientes reales y... y que tengan un sustento entonces bueno voy a entrar a su despacho y vamos a ver qué nos dice sobre la realidad del fentanilo en Barcelona y sobre el resto de las drogas que también por lo que vimos está bastante jodida la cosa bueno Rafael gracias por recibirnos ¿cómo estás? muy buenas tardes ¿todo bien? muy buenas tardes bueno vengo del Raval encontrar gente bueno drogodependiente es la forma correcta de decirlo eh... y la verdad que me sorprende un poco la situación por la cantidad que él quizás es una parte particular que es el Raval o la mina alrededor de los centros pero la verdad es que no sé cómo está la situación vos vivís en Barcelona hace muchos años y estudias el tema cómo está tal vez un aumento sin lugar a las drogas hay un aumento que yo diría que es un aumento preocupante y dramático preocupante porque las personas que están afectadas por esta esta epidemia de opioides sobre todo uno de ellos es el fentanilo del que espero que podamos hablar es realmente muy preocupante por la la implicación que tiene para la salud el consumo de esta terrible droga pero vos estás hablando de esta epidemia en Estados Unidos no estoy hablando de esta epidemia ahora mismo está creciendo ahora mismo en España ese es el problema en España lo que es el fentanilo ahora mismo el consumo está creciendo está creciendo o sea en las calles de España hay fentanilo en la calle de España está habiendo cada vez más fentanilo en la calle de Barcelona en la calle de Barcelona está habiendo cada vez más fentanilo en otro océano estamos hablando que el año pasado año 2022 hubo 110.000 americanos que murieron por sobre dos 110.000 el problema estamos hablando de una droga que es tremendamente potente si es tremendamente potente quiere decir que necesitamos una dosis muy pequeña para producir el efecto con lo cual el narcotráfico es mucho más sencillo con una sustancia como el hachís que es una cantidad mucho más grande la dosis letal la dosis letal que mata a una persona de fentanilo son dos miligramos o sea démonos cuenta dos miligramos dicho de esa manera no nos hacemos una idea pero es que un grano de arroz van a ser muchísimo muchísimo más de dos miligramos démonos cuenta lo fácil que es transportarlo y la cantidad de dosis que se tiene este es el grave problema al estar en la calle hablando con los consumidores me pasaba que ellos me decían mira la verdad que yo no sé si estoy consumiendo o no fentanilo no tengo registro muchos me decían que no habían escuchado hablar del fentanilo es que hay desconocimiento por parte de los consumidores sí y eso es un riesgo mayor porque dimos cuenta que se adultera vamos se mezcla el fentanilo con otras drogas qué cantidad de fentanilo la que estás consumiendo no lo sabes no lo sabes y puedes pasar de un estado de euforia va a generar el fentanilo a un estado de depresión respiratoria y un estado de muerte el fentanilo es muy útil para las personas que padecen un dolor crónico el fentanilo que es 100 veces más potente que la morfina y este fentanilo le va a causar el alivio de un dolor tan importante como puede ser un dolor por un tumor mientras está así por fortuna en Europa tenemos un sistema de control de los fármacos muy bueno el problema es que el fentanilo se necesitan unos precursores unos precursores y una vez que tiene estos precursores la síntesis química del fentanilo no es tan difícil entonces claro muchas veces se controla el propio fentanilo que entra pero no se controla la entrada de precursores y con estos precursores se puede sin demasiada dificultad un buen químico puede generar el fentanilo un buen químico que no tenga escrúpulos puede generar el fentanilo o sea básicamente estamos hablando de Breaking Bad si básicamente estamos hablando de algo similar a Breaking Bad o sea que hoy en las dosis que se están vendiendo en la calle quizá la cocaína o la aerobina está cortado con un poquito de fentanilo y un poquito de cualquier cosa pero pega cabe la posibilidad ten en cuenta que un un fentanilo va a incrementar el el efecto elforizante de las drogas pero que que prueba tenemos de que hay fentanilo en la calle en España a ver la prueba que tenemos es que cuando hay un decomiso de drogas sobre todo cuando hay un decomiso de drogas se analiza y ahí se ve que el fentanilo está presente prueba tenemos en los servicios de psiquiatría que nos recogen personas que llegan con lo que se llama la miosis la miosis del ojo la pupila muy muy cerradita la pupila muy cerradita es que ha consumido es que ha consumido un un opiáceo pero yo ahora mismo no tengo los datos de qué cantidad de sobredosis en el momento presente se están detectando lo que sí me atrevo a decir es tenemos que estar alerta y las autoridades tienen que tomar todas las precauciones para evitar que lo que al otro lado del océano llegue aquí sería un desastre para las personas que caen en esta adicción y sería un desastre para toda la sociedad Rafael muchas gracias y nada me voy un poco más preocupado de lo que vine pero por lo menos alerta y ojalá que este video sirva para informar a las personas consumidoras y a todos del peligro que puede representar el fentanito bueno gracias a ti bueno amigos nada testimonios fuertes mucha información por el día de hoy espero haya servido espero que sirva en la difusión de este video si les gustó compártanlo para que cada vez más gente sepa lo que está pasando acá en Barcelona para que cada vez más personas estén alerta del peligro que esto conlleva hasta acá el video nos vemos en la próxima realidad del mundo